El pase de Cayetano con Facundo Rodríguez. Alex Silva en la recuperación para el gaucho. Está esperando esa pelota Rami que pone la cabeza. Lo ha sentido un jugador en el equipo Arachán. Villorio la deja picar. Lo quiere frenar Marta. Ferreira se suelta. El número tres va Ferreira. Centro para Machado. Gol de Cerro Largo. Mauro. Stoll aparece para definir. Luego del centro de Ferreira. No llegó Machado. Sigue Stoll. Alex Racing pone la apertura. Faltan diez minutos. Cerro Largo está arriba. Está venciendo Progreso. Y apareció el gol Lomas. Y Cerro Largo, que había aflojado un poco el envión que tenía con los cambios de Danielo. Encuentra un tanto que quería. Progreso estaba presionando. Pero el gol aparece. Mauro Stoll para el equipo de Cerro Largo. Uno a cero a falta de diez. Gana el equipo que hace de local en el Goyenola. Vamos a ver la reiteración de la jugada. El ataque es por izquierda. Vendrá el envío. Miren dónde recibe Stoll. Y cómo le agarra. Cómo viene de zurda. Nada que hacer. Para el arquero los cambios de Danielo. El centro de Ferreira.